Flipáis el tesoro que hay aquí. Buah. Este coche, que sabe Dios el tiempo, que llevará aquí abandonado. Bueno, abandonado. Olvidao. Creo que hay un Chrysler, ¿no? Qué pasada. Mira, está lleno de huellos de gatos. Si subís a él. Y mira del interior. No está muy viejo. O sea, no está muy gastado. La tapicería. Lo que pasa es que, claro, aquí con la ventanilla bajada, pues entrarán gatos. Entrarán de todo aquí a dormir dentro del coche. A ver. Mira. La puerta. Mira, se puede subir la ventanilla. Vale. Ahí, los pedales. Aquí, mira. Freno. Ahí. Aquí todo es... Marches. Ah, no. Estoy... Claxon. Claro, no, no. Claro, claro. Este coche era automático. Claro, mira. La marcha. Freno. Mira la radio. Qué guapo. Qué guapo. Buah. Mira. Buah, está de polvo. Este coche, puesto a punto, funcional, bien guapo. Qué guapo. Recuperados de nuestra sorpresa con el Chrysler, nos disponemos a ver las casas abandonadas. Pero, güey, en estas casas, el ambiente estaba como enrarecido. Anda. Esto está como tapeado. Bueno, como tapeado no. Tapeado. No se puede acceder desde la cocina al otro piso. Vale, a ver cómo está esta escalera. La típica muñeca con la que tocaba la corneta. Quinto levanta, tiro de la banta. Tiro el bantón. Plano. Y aquí. Madre. Mira, ni siquiera se ve mi reflejo en el espejo, chaval. De cómo está esto. Afectadísimo con la humedad. Y mira aquí. Mira este cuadro. Qué siniestro. Cómo quedó ahí. Desecho con la humedad. Mira qué figura más abstracta quedó ahí. Joder, las telarañas que hay aquí, tío. Es que... Humedad aquí, a muerte. Y a muerte. Anda. Parece que se puede pasar de aquí al otro lado. Claro, lo que estaba tapeado se puede pasar por aquí. Pero, uff, esta casa, la casa que estaba adorcebada esta, está cayéndose. Madre mía, cómo está esto. Va de retro. Va de retro. Madre mía, está esto llenísimo de objetos. Veo un árbol de Navidad. Una mochila de Mickey Mouse. Cintas. Cintí. Iñaki Uranga. Camilo. Madre que lo parió. No sé si subir aquí. Bueno. Aquí hay una claraboya. Y parece que no hay filtraciones de agua que han debilitado las escaleras. Así que subo por ellas con cierta, cierta tranquilidad. Y bueno, nada. Claro. Esto está así porque está entrando la humedad al saco. Mira. Están cayendo gotas de agua ahí. Claro. Este piso se viene abajo, colega. Madre. Oye, mira. Estos son vinilos pequeños. La pandilla. Capitán de madera. Minivinilos. Bueno, minivinilos de estos. Fijaros. Pequeñitos. No trae muchas canciones. Esto era un desván, supongo. Aquí un baño. ¿Qué había aquí? Un castillo gigante. Un castillo gigante. Madre, cómo está esto. Me queda mi cadera. Tocadiscos y todo, eh. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Voy así, colega, porque con tanta humedad... con tanta humedad yo no me la juego. Pues nada, una casa que está muy hecha, vaya, muy hecha polvo. Madre. Está destrozadísimo esto. Nada de ruina. Mirad las vallas que había afuera. Enrejado ahí esto de fundición. Vamos. Venga. Dejamos este grupo arracimado de casas abandonadas para ir a otra que no queda muy lejos. Por el camino vemos cosas bastante interesantes, como esta iglesia-capilla de un cementerio. Inquietante. Había llovido abundantemente los días previos y esa misma mañana, así que todo estaba con bastante agua. Mira, tenía una verja aquí en la entrada de estos de forja. Lo que deberían hacer con la iglesia ahí es pintarla, eh, porque mira. Ya, hombre. Se ve tomadísima, eh, por la hiedra y el matorral. ¿Qué pasa cuando una casa queda sin dueño? Es decir, cuando el dueño... Siempre hay un dueño. Siempre hay un dueño. Siempre hay dueños, herederos, pasotas, o el principado mismamente, o el Estado. Pero el principado, si no aparecen... Qué sé yo. Al final, en un limbo de nadie, eso no queden, tranquilo. Vamos a echar un vistazo. A ver, ¿qué hay? Tres. Mira. Un molinillo. Mira, súper antiguo, tío. O súper oxidado. No sé cómo estará el piso inferior, porque esto seguramente tiene pisos para abajo, pero se ve bastante deteriorado. Bueno. Hostia. Hostia, 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 hostia. Sí. Esto era, yo creo que una especie de cocina. Pero esto se vino abajo. ¿Se vino abajo? Sí. La cocina sí. Sí. No obstante, hay aquí unos escaleres. Y yo creo que están bien. Estes escaleres no les veo muy mal. A ver. Sí, yo creo que se podría subir por ellos. Sí, hay mucho polvo. Eso que la humedad fija mucho el polvo, para que no esté en suspensión. Pero... Escucha, pues como estas tienes así. Ya. Por aquí no... Se matan, eh. Ten cuidado, tío. Ya. Uff. Cuidado que no. Uff. Hostia. No, y por ahí... Hay una balconada aquí, pero uff. Hay unos agujeros que ya se ve el prado. Mira, el baño exterior. No pises mucho con el tapón por ser gracias. Ay. Esto era un baño con galería. Bueno, una galería exterior. Cerrada. Con baño. Madre. Pero si es que tenía dos pisos, tío. Hay otro piso arriba del todo. Pero... Uff. Madre. Menos mal que yo peso poco. Uff. Que está crujiendo ahí abajo, eh. Está fatal esto. Pero no está guay. Esto llevará... Abandonado. Igual lleva 30 años. 20 años. Bueno, es que no... No depende tanto del tiempo que de abandono, sino de... También cuando lo abandonaron como estaba. Que a lo mejor ya lo... Tenían varios pisos. Mal. Uff. Mira. Que va, tío. Por ahí no se puede ir. Habitaciones. Algún mueble. Y... Hostia. Un reloj de cuco. Bueno, de estos de... De pared de... Bueno, de pared... De pared no, de mueble. Sí. Está sin... Está sin la maquinaria. Pero... Pero está el mueble. Oye. ¿Qué? ¿No podíamos ir a verlo a Pedro? Sí. Sí, sí. No, no. Está empodrecido todo, tío. Está súper podre todo. No, no me atrevo. No me atrevo mucho. No, no me atrevo mucho. No me atrevo mucho la pena, porque está todo... Uy. Uy. Ahí ya estoy viendo incluso... Una zona que no tiene tejado. Así que... Casi que pasando, ¿eh? Sí. Nada. Oye, mirad. Qué guay la... La baldosa. Hostia. Uf. Es escalón, chavales, escalón... Y aquí esto. Eso, eso. Eso era más bonito. Un sótano. Vas, a ver. Mira, esto era... Claro, de cuando no había los armarios que se inventaban los huecos en la pared y se... Amueblaban con el tiempo. Pero ¿y esto, tío? Una lavandera. No. Bueno, no. La doy por vista. Una lavandera. Ven conmigo. Upex. Mi, vez. Las piggygenes. Ven conmigo de aventura Venga, vamos ya A buscar con ahínco las casas y las ruinas Sin duda será Convencido estoy Una aventura grande Llena de emoción